El Festival de Navidad de Primaria El Festival de Navidad de Primaria Claro, un príncipe fericiento, una gacocha brosca, una princesa mungil... No me digas más, seguro que en vez de bailar de palacio, ahí valen una discoteca. Mira, lo mejor es verlo, con todos ustedes, los alumnos y alumnas de primer ciclo, con su obra El Príncipe Fericiento. Hace algunos años, no sé cuánto tiempo, construyó una historia karate cuente. No sé, no vas a creer, y es que sucedió en el reino del revés. En una gran ciudad vivía tranquila la familia real. El padre y la madre, reyes de encuentro, con dos hijos mayores y el pequeño Fericiento. No, como cualquier casa de la gran ciudad, disfruta, esperando a que llegue la Navidad. ¡Mira qué guantes de museo más chulo! ¡Pues mira mi superperpuga! Este es el último libro de Jerónimo y Mastito. ¡Me encanta! ¡Vaya rollo que eres, pequeña! Un libro, otro libro, otro y no haces más, rey. ¿Qué suerte tenemos, cariño? Tenemos tres principios de cuento, dos rantes y fuertes, y uno bueno, un poco esmurriado, pero también es estupendo. ¡Ay, mi querido rey, qué vamos a hacer con el más pequeño! Como no crezca y engorde, se le va a llevar el aire. ¿No oís algo? ¡Oigo música! Parece que está cantando un villancico. ¡No! Canta Navidad, canta esta canción, ya verás todo después, todo después, todo después. ¡No! 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 A esta puerta no he llegado, cuatrocientos y cuadrillas, si quieres que te la tenemos, salta! ¡Salta cuatrocientas, signos! Saca una panas, un minotando, esta manera, si los que vengan detrás no se sienten en el suelo. ¡Ace, ace, 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 la maripoleta! ¡Ace, ace, ace, que es la noche buena! Ande, 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 mamma y por y mam Ande, 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 me malgo a ser de mam Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y tú quién eres? ¿De dónde habéis salido? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!